A partir de una conferencia de Jacques Derrida, en la que sostiene que no hay un objeto único y original, ya que todo es producto de una transformación, de una apropiación, es que Bárbara Perea y Manuel Rocha Iturbide reunieron a un grupo de artistas para hablar de lo que es distinto y diferente. Sí, por ejemplo, está la obra de Guillermo Galindo, que es un compositor y arte sonoro mexicano que vive hace muchos años en Oakland, California. Este es, se llama Open Letter y es carta abierta, que es una carta que le manda a Javier Sicilia a Obama, la publica en, no sé dónde la habrá publicado, si en México o en La Jornada, en algún periódico. Entonces, esta carta en español, que es diciéndole a Obama que por favor no le venda armas, que Estados Unidos no le venda armas a los narcos, o sea, que tenga un control en el armamento para que no compren los narcos armas. Entonces, lo que vamos viendo en la pantalla es, él en el audio va diciendo la carta en español y vamos viendo cómo va traduciendo el programa en inglés y empezando a decir cosas absurdas y ridículas. Y obviamente es una mala traducción como a propósito, el error de elegir el traductor incorrecto. Obviamente habla para mí de un problema de incomunicación entre México y los Estados Unidos. Los artistas exploran la posibilidad de que no existe algo original, ya que todo tiene un antecedente y por lo tanto es una interpretación. Por ejemplo, Roberto Orcaute toma el himno nacional e interviene el disco de acetato con la misma letra y lo reproduce en un aparato antiguo. Daniel Lara usa la palabra monkey y la descompone para jugar con los múltiples significados que tiene en inglés. Manuel Rocha y Turbide recogen los sonidos que emite la talavera al salir del horno y los manipula para crear una pieza acústica. Las obras permanecerán en exhibición hasta el 11 de julio en la Galeía Lela Botajoi, localizada en la calle de Vicente Suárez 69, en la colonia Condesa. Noticias 22, Alberto Aranda.